Ese efecto es loco. Les llegó el turno a Nati Natasha y María Becerra con Loquita. Yo a Nati Natasha no la sigo tanto, pero creo recordar que es la de los pijamas. La de la canción del pijama o pijama con Becky G. Creo que no estoy confundido. ¿Qué me puedo esperar sabiendo este dato? Bueno, pues que un poco el tema va a ir calentito. Pero vamos a verlo, no nos anticipemos a ver qué me encuentro yo hoy aquí. ¡Qué futurístico! ¡No, no, no, Nati! ¡No, Nati! Dime María. Hoy estoy honey. Me levanté pensándote a la siete de la mañana. No puedo dormir. Sabes que estoy ready. Así que pompito. El fin pa' que llegue el delito. Sabes que este cuerpito está bendito. Yo quiero enseñarte para el truquito. Papi, si no te quita, yo no me quito. Yo estoy loquito, loquito. Por un argentino que me coma enterito. Un chileno que venga y me derrita. ¿Cómo suena? ¡Joder, hermano! Hostia, ¿habían hecho algún tema juntas? ¿O es el primero? No lo sé. Esto sí que no tengo ni idea. Pero cómo suena, tío. Si tú no te quitas, yo no me quito. Qué gran frase para la posteridad, ¿eh? Cuidado. No se besa ninguno, ¿eh? Bueno, chicos, allá en Latinoamérica no tenéis que preocuparos porque no se deja o no se van a dejar ningún sitio sin comentar. Así que no os preocupéis que ellas no hacen discriminación. Es pa' todos. Es pa' todos. Este picado desde arriba. Hostia, y estos son las escaleras. Y están como, madre mía, estos planos a mí, estas cositas a mí. Esto se come esta boquita y un dominicano que vuelve y lo repita. Qué rica. Baby, me tiene lunática. Yo no sé de física ni de matemática. Pero esta ecuación romántica. Solo la resolvo en la cama con práctica. Práctica afranética. Nos tocamos y hay descarga eléctrica. Tú sabes que soy la auténtica. Solo una de más son repica. Nos vamos pa' lo oscuro. Calla esto y la metemos bien duro. No te olvides de mí, yo te lo aseguro. Calladito y le metemos bien duro. Claro. ¿Cómo le vas a meter si no es así? Si es que... Este culito se queda en tu disco duro. Oh, 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 oh. Nos vamos pa' el infierno si Dios nos viera. Oh, 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 oh. Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiero. Yo estoy loquita, loquita. Por una mentira. ¡Coño, el efecto, tú! Hostia, esa parte de becerra puede ser la parte. Es posible, pero no menos... Es que hay que... ¿Sabes? Oh, oh, oh. Nos vamos pa' el infierno si Dios nos viera. Oh, 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 oh. Te gana el cielo. ¿Te has fijado la sonrisilla que hace? Es que son detallitos muy finos, pero te fijas y es curioso. Es una sonrisilla. ¿Ves? Ahí como sonríe un poquito como diciendo ¡Me estamos liando! Oh, 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 oh. Te gana el cielo si haces todo lo que yo quiero. Yo estoy loquita, loquita. Por un argentino que me comente grita. Un chileno que venga y me derrita. Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita. ¡Qué rica! Loquita, loquita. Por un morico a que me ponga maldita. Un colombiano que se coma esta boquita. Y un dominicano que vuelva y lo repita. ¡Qué rica! Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos. No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos. La dura de la dura, papi, yo no compito. Y si me ven bailando voy viral como un ticto. Te juntan mis piquetes de bori dominicana. Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas. ¡Guau, esos efectos con diferentes caras! O sea, es una locura. O sea, esto... Esto es una currada de edición estratosférica. O sea... Y yo sé que tienes ganas. Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana. Pero puede ser que yo amaneque en tu cama. Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo. Si quieres, yo quiero. Papi, yo me atrevo. Y déjame ver lo que tú das. Que hoy la gatita salió a cazar. Oh, 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 contigo me pierdo a donde tú quieras. Oh, 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 me ganas el cielo si hacer todo lo que yo quiera. Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me coman tegarito. El estribillo se pega un montón. Es súper pegadizo, tío. ¡Ay, qué rica! ¡Es un mexicano que vuelve y lo repita, qué rica! ¡Loquita, loquita! Por un boricua que me ponga maldita. Un colombiano que se come esta boquita. Y un dominicano que vuelve y lo repita, qué rica! ¡No, Tina! ¡No, Tina! ¡No, Tina! ¡No, Tina! ¡Dimonos María! ¡Nos fuimos viral! ¡En el mundo entero! ¡No, fuimos viral! ¡Esos efectos son la hostia! ¡Hier this music! Bueno, poderío latino en su máximo exponente, como no podía ser de otra forma, pues eso, que si me queréis recomendar más temas, ahí están los comentarios. Que os leo a todos, no creáis que no. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! Loquita loquita, por un argentino que me coma enteros. Un chileno que venga y me derrita. Esos mexicanos que vuelvan y lo repitan, qué rica. Loquita loquita loquita. Loquita loquita